Y miembros del ejército de la República Dominicana depuesto en el chequeo militar conocido como el puente en Montecristi detuvieron a un sargento de esa institución con una paca presumiblemente de marihuana se trata del sargento Freddy Paulino Beliar quien iba como pasajero en un autobús del transporte público la droga fue ocupada en su mochila y tenía un peso aproximado de 20 libras el vegetal y el detenido fueron entregados a los miembros de la DNCD para los fines de rigor